¿Cómo vas a parecerte así? Adelante de mí Sabiendo que no sabes de mi mente Y estoy nadando contra la corriente acordándome de Cuando nos comimos por primera vez Y fue un delito tocar tu cuerpo Nunca repetimos y siempre te soñé Que era mi mente, ese momento Cuando nos comimos por primera vez Y fue un delito tocar tu cuerpo Nunca repetimos y siempre te soñé Que no me mente, ese momento Y yo no, y juro que no sé lo que me dio Me cremo en loco mola pa' conocer el medio Si hay algún problema lo aceptamos al medio De que él contigo voy todo loco, en serio Mami, tú estás fantástica De la camarera, mi chica, la tica Te regalamos haciéndolo en vez de platicar Ya le dejamos su tiempo Que yo me la paso olvidando las captions a tus fotos Que sabes qué hacer pa' volverme loco Hey, mami Estoy muy bien esa noche en Miami Y si me estira, yo cinco estoy Y sabes cómo estoy Estando aquí sin pa' buscar tu cuerpo Es que te vi de nuevo Cómo hace parecerte así Adelante de mí Sabiendo que no sale de mi mente Y estoy nadando contra la corriente Acordándome de Cuando nos comimos por primera vez Y fue un delito Tocar tu cuerpo Nunca repetimos y siempre te soñé Que no me mente, ese momento Cuando nos comimos por primera vez Y fue un delito Tocar tu cuerpo Nunca repetimos y siempre te soñé Que no me mente, ese momento Albus Maidana Remes Albus Maidana Remes ¡Gracias!